Lectura de lunes de la primera semana del tiempo ordinario, 9 de enero de 2023, primera lectura, comienzo de la carta a los hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria y pronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy, y en otro lugar, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Asimismo, cuando introduce en el mundo el primogénito, dice, adórenlo, todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 96. Adorad a Dios todos sus ángeles. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Justicia y derechos sostienen su trono. Adorad a Dios sobre todos sus ángeles. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Adorad a Dios todos sus ángeles. Adorad a Dios todos sus ángeles. Porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Adorad a Dios sobre todos sus ángeles. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre de Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.